Primero, hay una persona sospechada de haber cometido un ilícito. Eso significa que está sospechado, no hay un juicio de valor donde diga que es culpable, no se ha realizado el juicio previo. Por lo tanto, el proceso en su contra continúa, pero esta persona en libertad. La libertad ha sucedido como consecuencia de lo previsto, primero la ley nacional 24.390 y su modificatoria la 25.430, que dicen que la prisión preventiva tiene un plazo máximo de dos años, plazo máximo, y un año más cuando hay complejidad en la causa o de difícil investigación. Esta ley nacional, a su vez, abreva en pactos internacionales, en el artículo 7, apartado 5, donde dice que la prisión preventiva tiene que tener un plazo razonable, no nos da tiempo, pero habla de plazo razonable. Obviamente, nosotros estamos adheridos a ese pacto y el legislador interno nacional estableció ese plazo, el plazo razonable en tres años. Nuestro legislador, en el 241, inciso cuarto del Código Procesal Penal, dice que será motivo de cesación de la prisión preventiva cuando se den superó los dos años, excepto que se hubiese dado una prórroga de un año más. En el caso que estamos en trato, se ha dado la prórroga. Por lo tanto, se ha excedido los tres años. Y el mismo artículo, pero en su último párrafo, señala que no pueden utilizarse los motivos que se tuvieron en cuenta para la prisión preventiva cuando una vez que ha vencido los tres años, ya no es válido volver a utilizarlo. Porque si no, el juez se está convirtiendo en el legislador. Estoy ejercitando una función de la cual no corresponde y violando la división de poderes que establece esa causa. Por lo tanto, en este caso que ustedes preguntan, que entiendo sensible a la sociedad, ¿por qué no? Pero lamentablemente, esa sensibilidad en la sociedad debe entender que una persona es inocente hasta tanto atraviese un juicio donde diga que es culpable. Este pacto de José de Costa Rica, del cual se basa los defensores del señor Ruzbe para pedir su cese de detención, a eso lo acusa y se lo investiga por un asesinato de un ciudadano jujeño. En este caso, en particular, la pandemia, que ha sido un año atrás, ¿ha sumado también la Fiscalía de la MPA? ¿Puede hacer algún escrito, alguna defensa para evitar este cese de detención y que vuelva otra vez a quedar detenido? Ellos pueden articular recursos que la ley procesal les confiere, pero respecto a la pandemia, hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia de reciente data, y lo cito en el caso en cuestión, donde ha dicho que la pandemia no puede erigirse en óbice para violar garantías constitucionales de las personas detenidas. Esto es más claro, es más, el Poder Judicial ha estado trabajando permanentemente en la pandemia, se han sacado fallos, se han hecho juicios, es decir, dentro de lo que la tecnología nos ha permitido, este Poder ha estado trabajando, y más en materia penal, con las personas detenidas. ¿Qué es lo que falta para que se termine la elevación a juicio de este caso, doctor? Eso habrá que explicarle a los investigadores y a ellos, porque yo como Tribunal de Apelaciones lo único que fue, fue revisar si era irrazonable el plazo de detención de esta persona. Y a la postre, en una medida retrospectiva, habiendo sido detenido el 17 de mayo del 2017 y estando a enero del 2021, ha excedido con crece los tres años. Doctor, en esta situación tan grave de esta persona, por la que se está investigando, ¿tiene que cumplir algún requisito él para llegar a juicio? Porque eso es la causa de un asesinato. Hay pruebas contundentes, según el Ministerio Público de la Acusación, que por eso lo detienen y por eso eleva la causa a juicio. ¿Hay una posibilidad de fuga de esta persona, de terceros implicados, y que él tenga que alterar la investigación judicial por testigos que están en contra y que no han visto a esta persona y por lo cual está acusado y detenido? Mire, primero vamos a poner un orden en su pregunta. Esta persona ha sido caucionada, su libertad está siendo caucionada a efectos de que se constituya en el tribunal cuando el tribunal lo llame a estar a juicio. Si hay pruebas contundentes o no, eso lo desconozco, porque no, a ver, ¿cómo le puedo decir? No importa la gravedad del delito, no importa lo que hiciste, porque sos inocente. Si vos decís que esta persona tiene pruebas contundentes, esto y lo otro, serán esas las razones para elevarlo a juicio. Pero también esta persona tiene garantías en el proceso, que es una que no puede estar detenido más de tres años. ¿Me explico? Es decir, este es el nivel que debe buscarse entre la satisfacción a la respuesta punitiva de la sociedad por una parte, sin violar la garantía constitucional del que es sospechado de la comisión de un ilícito. Si no, estamos convirtiendo la prisión preventiva en la suerte pena anticipada. Y si eventualmente puede ser inocente, cinco años preso, dígame, angelito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!